Ayer te tuve entre mis brazos, tu cuerpo acaricie Tus labios y tus bellos ojos, con los míos juntos Se fue el tiempo como rayo, quisiera que fuera ayer otra vez No borro de mis pensamientos, las palabras de amor Que nos dijimos al momento, de decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento, que lento es el tiempo sin tener tu amor Apenas tengo un día sin verte y ya te extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto, extraño tu calor De veras extraño tanto, tus besos y tu amor Un borro de mis pensamientos, las palabras de amor Que nos dijimos al momento, de decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento, que lento es el tiempo sin tener tu amor Apenas tengo un día sin verte y ya te extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto, extraño tu calor De veras extraño tanto, tus besos y tu voz Música Música